Representantes de varios sectores acudieron al llamado. La sesión se instaló pasadas las 17 horas. Personeros del GAT iniciaron exponiendo las justificaciones para socializar tres ordenanzas. La creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, la ordenanza que regula el cobro de tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas en el GAT municipal del Cantón Girón, y la ordenanza que regula la administración y el funcionamiento del servicio del cementerio municipal. Son tres temas que queremos compartir con ustedes, como haciendo otra responsabilidad, y sentidos bienvenidos, bienvenidas para el conocimiento y aporte en estos tres temas que creemos que es importante. Varios asistentes pidieron ser escuchados antes del análisis. No estuvieron de acuerdo con la cantidad de ordenanzas a ser tratadas y expresaron un desconocimiento total del texto. Queremos pedir concretamente que estas ordenanzas se traten con el tiempo normal a lo mejor, y la hora, la hora debe ser a lo mejor por la tarde, por un sábado, que se yo. Esa es nuestra propuesta porque en caso contrario nosotros no vamos a prestarlos a ser utilizados y abandonaremos la sala. Nosotros no tenemos por qué utilizar a nadie, ni mentirle a nadie, pero sí tenemos nuestra responsabilidad como tal, para resolver lo que estamos amparando en la potestad del pueblo que nos ha permitido servir. Pero esta es nuestra responsabilidad, dar a conocer en esta primera instancia todas las bases jurídicas, hablar los aportes del caso, si no avanzamos a la otra, pues no avanzamos, nos quedamos detidos, suspendemos, pero continuamos. Ahora lo lindo hubiera sido si es que ya hubiera tenido algún grupo, por lo menos, que de pronto se dé el espacio, el tiempo para que pueda leer, venir ya haciendo el aporte, entonces qué lindo aquí poder hacer la exposición y decir, por este punto yo también creo que se puede agregar algo más. Por ejemplo, si se aprueba esta, van con los aportes y todo ello se aprueba hasta fin de año, que genera otra impulsión y todo es que ahorita ya se hace todo, ¿no? Si se aprueba la primera parte, la ejecución se hará en el lapso de un año. Un cruce de opiniones se dio entre el alcalde José Miguel Uxca y el doctor Hugo Lucero, quien de inmediato abandonó la sesión por considerar que sus argumentos no eran escuchados. Esta es nuestra responsabilidad por municipios y ustedes, compañeros, ciudadanos, hacer conocer. No tenemos otra manera, o si otros compañeros quieren hacer de otra manera, ganen las elecciones, hagan de otra forma, pero esta es nuestra responsabilidad y así. Ahora, si requieren copias de eso, como digo, al final podremos mañana hacerles llegar. La ordenanza para la creación de la protección de derechos está dirigida para los grupos de atención prioritaria. Y los grupos de atención prioritaria son los beneficiarios. Por lo tanto, ellos deben estar aquí presentes. Está equivocado, doctor. Perdónenme, porque esto tenemos que hacer un trabajo. Nosotros hemos sido elegidos pensando en cada uno de ellos, ancianos, adultos, personas con discapacidad, estamos por eso, estamos aquí. Entonces, en nombre de ellos, nosotros, como municipio, en la socialización, vamos a recoger todo lo que creamos posible que beneficia a todo el mundo. Eso sería una segunda etapa, en la segunda etapa, con el rector, con el ejecutivo de esto, socializará los sectores. Pero le pido el favor, muy respetuosamente, y obviamente que no me interrumpa. Ya, les decía, creo que es importante la presencia de ellos, porque ellos van a reclamar sus derechos y van a decir, bueno, yo creo que para mí debe ser esto, ¿cierto? Entonces, hay un punto donde ustedes pueden, todos dicen que están de acuerdo a apuntar. Entonces, no tengo nada de dar opiniones aquí en esta reunión. El doctor Rugo, que lastimosamente abandonó, únicamente hizo una... No pidió por oficio en ningún momento la ordenanza, que no hace falta tampoco por oficio, pero de nadie se ha acercado a la dirección de planificación a solicitar. Entonces, no estamos recibiendo la apuesta de la ciudadanía que por el cual, el objeto, el fin por el cual se socializa en este momento las dos renanzas. A partir de eso, señor alcalde y compañeros concejales, yo sí soy parte del pedido de la ciudadanía, no porque ellos quieran, sino por el argumento que estoy dando, de que realmente no se socializan las tres dos renanzas, se determina ya fecha para la siguiente. Jamás actuados, no son los contornados, señores concejales, jamás actúan de una manera imperativa sobre la sociedad. Este es el espacio en donde la ciudadanía hace prevalecer sus derechos, sus opiniones. Tras el impasse, se acordó tratar tan solo una ordenanza y convocar en los próximos días para conocer el contenido de las otras dos.